Hoy vengo a darte 5 maneras para trabajar con tu sombra y así elevar tu nivel de conciencia y liberar tu vida de programas que te atascan y que te impiden ser feliz y un ritual para reconciliarte con tu sombra y poder abrazarla. Mi nombre es Diana López Iriarte y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de este, nuestro canal de crecimiento personal y alquimia para tu transformación. Hace tiempo subí un vídeo en el que os hablaba de la sombra y de qué manera podíamos trabajar con este arquetipo. Ahí os expliqué que la sombra era un arquetipo de la personalidad que pertenece a nuestra mente subconsciente. Según Carl Jung tenemos nuestra parte consciente y nuestra parte subconsciente. En la parte subconsciente se esconde la sombra. La sombra es todo aquello que nos asusta y que desconocemos de nosotros mismos. Ahí puede haber complejos y puede haber bloqueos importantes. Muchas veces en nuestra vida no conseguimos lo que queremos y es porque tenemos que hacer un trabajo con la sombra. Tenemos que abrazar nuestra sombra. Y cuando hablo de abrazar nuestra sombra no solo me refiero a abrazar cosas de nosotros que no nos gustan, sino que muchas veces en la sombra hay dones, hay habilidades y hay muchísima luz y cosas maravillosas de nosotros mismos que desconocemos. En este vídeo en concreto me voy a centrar en darte 5 maneras para que puedas trabajar tu sombra, para que puedas darle luz, para que puedas descubrir cómo puede estar afectando en tu vida y al final te voy a dar un ritual poderoso para que puedas entrar en armonía con este arquetipo de tu personalidad e integrarlo. Deciros también que ahora, septiembre, octubre, noviembre, hasta la fecha del Samain, Samain Celta, es esta fecha que coincide con el 1 de noviembre, el 31 de octubre, el Día de los Difuntos, la fiesta que en América se ha llamado Halloween. Es un momento muy bueno para hacer un trabajo de sombras y para iluminar esta sombra porque el velo entre el mundo consciente y el inconsciente está más frágil. También está más frágil el velo que separa el mundo de lo tangible del mundo de lo energético o lo intangible. Así que si hay un momento bueno en el año para trabajar con la sombra es ahora. El primero de los consejos que te recomiendo es que te hagas con un cuaderno de sombras. Cómprate una bonita libreta que te inspire, que te guste. En este cuaderno, ¿qué vas a apuntar? Vas a apuntar, simplemente lo vas a tener para anotar cosas que te hagan sentir emociones negativas o emociones intensas. Simplemente lo que deberías anotar es, si por ejemplo un día te has enfadado, pues acordarte esa noche de anotar, me enfadé por esto, esto y esto. Tal día sentí una emoción muy intensa, de alegría, porque vi a tal persona a la que admiro. Solo emociones intensas, especialmente las negativas. En este cuaderno vamos a ir apuntando todas estas emociones y luego las vamos a ir leyendo mensualmente. Cuando vas haciendo un trabajo espiritual, un trabajo de crecimiento personal, te vas a ir dando cuenta de que en este cuaderno vas a ir apuntando siempre las mismas situaciones. Si consigues hacer un trabajo con la sombra poderoso, te vas a ir dando cuenta de que cuanta más consciencia pones, menos te afectan y más de una manera espiritual y consciente vas pudiendo lidiar con este tipo de situaciones. Esto se constituye en integrar la sombra, porque vas a estar poniendo consciencia en lo que te irrita, en lo que te enfada, en lo que te mueve. Y no solo cosas negativas, sino también cosas positivas, porque también vas a darte cuenta de esas cosas que admiras. El segundo apartado de este cuaderno, te recomiendo que pongas post-its y que lo dividas en cuatro apartados, porque así vas a tener un cuaderno de trabajo con la sombra. Primer punto, comprar el cuaderno y anotar las cosas que te mueven emocionalmente. En el segundo apartado, y este es el segundo ejercicio para trabajar con la sombra, vas a anotar simplemente los sueños, que sean pesadillas, persecuciones, o en los que estés muy triste, muy triste y llorando, o tengas mucho miedo. Estas cuatro emociones se presentan en los sueños para hablarnos de la sombra. Las persecuciones son cosas que nos dan miedo, que nos atrapen en la vida. La cosa que nos asusta son nuestros miedos más profundos que aparecen en el sueño. Los sueños en los cuales lloras o estás muy triste o muy enfadado, también van a estar hablando de cosas que tienes en la sombra, que te ponen triste y no estás viendo, o que te enfadan y no admites que esto te enfada. Son cosas que no estaban en el primer apartado, porque en el primer apartado es la sombra más cercana. Son esas cosas que tú sabes que te irritan. Pero en los sueños, tu psique, tu subconsciente, te va a mostrar cosas que no sabes que te irritan, pero que te están irritando. Y esta es la parte un poquito más profunda de la sombra. Si por lo que sea te interesa aprender a interpretar tus sueños, te voy a dejar en la i y en los mensajes fijados, en la cajita de descripción también, un enlace a un curso de sueño, donde te explico cómo debes trabajar con tus sueños y cómo puedes interpretarlos desde cero. La tercera forma en la que vamos a trabajar la sombra, vamos a hacer un tercer apartado en el cuaderno, en el cual vamos a anotar cosas que me molestan de otros o de la sociedad. Si, por ejemplo, me molesta que alguien abuse de los débiles con los niños o con las personas débiles, esto, cuando yo lo apunto en mi cuaderno de sombras, me da rabia que tal persona haya abusado de esta otra persona débil, que te da rabia que constituye un abuso o que te enfada. Vamos a poner el ejemplo de que te da rabia de que alguien abuse del débil. Una vez que lo hayas apuntado, te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué estoy yo abusando de mi parte débil o frágil? Es decir, vamos a transformarlo en una pregunta de qué manera una parte nuestra está haciendo eso que nos ha dado tanta rabia. ¿Qué hace esa persona con una parte de nosotros mismos? He puesto el ejemplo de alguien abusa del débil, me da rabia que Pepito ha abusado de esta mujer que es más débil. ¿Vale? ¿Qué parte de mí está abusando de mi parte más débil? Y busca, indaga. No va a ser fácil, no va a salir en cuanto te lo preguntes, pero si lo estás pensando unos días, te va a llegar la respuesta. O bien de repente, o bien pensándolo cuando trabajes tu cuaderno de sombra, o bien en un sueño. Ahora vamos a ir con otra parte muy importante y es apuntar todos los rasgos que admires en otros. Incluso rasgos que te den envidia de otros. Y vas a buscar de qué manera tú tienes esos rasgos en alguna faceta de tu vida. O si es un rasgo que te da envidia, de qué manera estás negándote tú tener ese rasgo. Y es muy importante que hagas un apunte especial de cosas que te den rabia de otros, de cosas que te enfaden de otros, de rasgos que te den envidia de otros, pero que sean cosas positivas. Porque aquí vamos a sacar un poco esa sombra dorada que está oculta por cosas que te niegas a ti misma. No sé si se entiende. Es como fijándome, lo otro era más genérico, pero esto es más fijándote en cosas que hagan, o digan, o tengan, o hagan, especialmente hagan personas que tú admiras. O personas que te dan rabia. Es un apartado en el cual cuando una persona me genere una impresión, por ejemplo, conozco a alguien y me parece esa persona guapa y engreída, pues esto hay que apuntarlo. O por el contrario, conozco a alguien y me parece creativo y genial lo que hace, parece una mujer creativa y echada para adelante, pues esto lo tengo que apuntar. Lo tienes que apuntar y tanto si te da envidia como si no, vas a buscar en qué manera tú eres así. Es decir, si admiro algo de una persona, voy a escribirlo en mi cuaderno, en el apartado de personas que admiro y voy a buscar de qué manera yo en alguna faceta de mi vida soy así o de qué manera me estoy negando ser así. Y por último, en el último apartado, vamos a buscar cosas que nos den rabia de rasgos de la personalidad de otros. Y luego vamos a buscar de qué manera tenemos ese rasgo, aunque solo sea en una pequeña faceta de nuestra vida. O tenemos el rasgo contrario totalmente en desequilibrio. En este cuaderno de sombras, cuando hagas este trabajo, te vas a dar cuenta de que hay un hilo conductor, de que las cosas que admiras en otros, las cosas que sueñas, las cosas que te dan rabia y envidias y las cosas que te promueven emociones fuertes en tu día a día, son siempre cosas que tienes ocultas, cosas que te frenan, cosas que te están entorpeciendo de alguna manera tu vida. Y por último, te voy a dejar un ritual para que hagas un trabajo con la sombra. Te recomiendo que hagas este ritual en una noche de luna menguante, después de haber hecho un poco de trabajo con la sombra, porque verás lo que vas a hacer. Quiero que cojas una noche y te hagas una cita con tu sombra. Vas a escribir en un papel todas tus cualidades, todas tus características, y vas a hacer un dibujo de ti misma. Vas a buscar una fotografía de tu cara en un momento feliz y vas a tener una lista con todas estas cualidades escritas y tu fotografía en un lado de la mesa. Vas a poner una vela y vas a prepararte una cena maravillosa, una copa de vino. Y en el lado de enfrente vas a colocar ese mismo dibujo tuyo, pero pintado de negro, como si fuera la parte oscura, la sombra, del lado de detrás. Y vas a poner una fotografía que te puedes hacer una selfie con la emoción que más rabia te dé, esa emoción que dirías, cuando me enfado por esto, me gustaría dejar de enfadarme así. O es que soy envidiosa y quiero dejar de ser envidiosa. O es que soy tímida. O es que tengo el vicio de fumar. Cualquier cosa que quisieras eliminar, la vas a representar en una cara, te vas a hacer una selfie y vas a imprimir esa foto. Y vas a escribir también todos los rasgos que te gustaría trabajar en tu sombra y superar. Es decir, ¿cómo sería tu yo ideal si tuvieras tu sombra trabajada? Intenta ser realista, ¿vale? Porque envidia siempre podemos tener, pero puede ser una envidia que nos incite a superarnos y no una envidia que nos haga odiar a esa persona y criticarla. Entonces vamos a tener en un lado de la mesa yo ideal, tu fotografía empoderada, todas tus cualidades y enfrente una foto de tu rasgo más importante de tu sombra que tú crees que deberías superar. Y es el listado de cosas que quieres cambiar. Y simplemente vas a poner una música y vas a hacer una cena, vas a tomar tu plato, vas a tomar el plato de la sombra, vas a brindar con tu sombra, vas a poner las dos copas, vas a beber las dos copas. Cuando termine la vela y termines esta cena, vas a coger lo que quede de la vela, vas a quemar los dos papeles y todas estas cenizas, junto con si quieres algunas semillas bonitas de flores, las vas a envolver en una bolsita rosa con un aceite de rosa de Bulgaria. La vas a llevar a tu corazón y vas a decir, abrazo esta mi sombra y me comprometo con mi crecimiento a integrar de manera armónica y equilibrada estos rasgos en mi personalidad para mi mayor bien y para el mayor bien del universo en el que habito. Esto si quieres pues para el vídeo para copiar estas frases, ¿de acuerdo? ¿Y qué vas a hacer? Vas a coger esta bolsita donde están las cenizas de todo este acto y vas a ir y lo vas a enterrar en un bosque. Ahí en el bosque vas a decir que con esto queda integrada mi sombra y dirás, está hecho, está hecho, está hecho. Este es un acto de psicomagia poderoso para abrazar la sombra. Puedes ponerte luego esta música que pusiste en esta cena cuando quieras hacer tu trabajo en el cuaderno de sombras y te puedes dar cuenta que la sombra se va a manifestar en tu vida. Puede que se te salga el agua del lavavajillas, se te rompa algo, te empiecen a suceder cosas... Date cuenta de que la sombra está viniendo a ti para ser trabajada e enterrada y es muy probable que si inicias este trabajo con la sombra de aquí al 31 de noviembre haya manifestaciones tanto en sueños como en tu vida pero también te garantizo que cuando hagas este trabajo y pasemos la fecha de las navidades y vayamos caminando hacia la zona de luz del año te vas a sentir muy diferente y vas a ver que una nueva autoestima nacida de aceptarte y de aceptar tu sombra está creciendo en tu interior y esto va a cambiarlo todo y te va a otorgar un gran poder mágico. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya inspirado. Compártelo si crees que hay alguien a quien puede interesar. Ya sabes que te he dejado en la i contenido para que puedas seguir trabajando. Por aquí te dejo dos vídeos relacionados y nosotros queremos una cita en el próximo vídeo. Hasta entonces.